De regreso en tu conexión matinal justamente aquí en TBR ¿Cómo le ha pasado Garito hoy día? Bien, hemos tenido entrevistas, hemos tenido entretención Me ha encantado hoy día ¿Sabe que tengo todavía aquí el sabor? No, debe ser aquí ya ¿De qué tiene Boracá? El sabor del caramel macchiato El sabor me... Oye, pero ¿qué te están haciendo? ¿Y quién es? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, hola, hola Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Hola Ah, me gustó esto ¿Cómo estás? ¿Quién es usted? Mi nombre es Ray ¿Qué? Ray, Ray 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 Douglas Ray Douglas Ray Douglas Soto ¿Tiene alguna relación con Dagna? Mi madre es Chilean ¿Qué es eso? Usted tiene mamá chilena Traducción, subtítulo Oye, pero... No country Chile Chile ¡Ah, un chileno! Mi mamá es Soto de allá ¿De dónde? De Pudahuel Soto de Pudahuel Oye, pero usted ¿Qué está haciendo? ¿Qué está acá? Vengo a hacer un documental ¿Ya? Ya, pero bueno En realidad Este es un favor que me lo pidió Steven ¿Steven cuánto? Steven Spielberg Ah Me llamó Steven Spielberg ¿De dónde puede encontrar los dinosaurios? Y yo dije No, aquí no Aquí no Dije yo No, Steven Spielberg No, este Este Ah Este es un favor Respeto, carito Ya te lo dije primero Entonces usted se llama Ray 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 Eh Little Little Insect Little Insect Oye, pero que estar así otra calle Little Insect ¿Qué es eso? Se está dando urticaria ¿Cierto? Se está dando Como 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 Se está dando Aprende Little Insect Está aprendiendo Está aprendiendo Pero a ver Pero primero que haz acá Porque lo veo y que anda con asistente Pero venga Entre Little Insect Little Insect Come on Come on, everybody Come on No me temas Little Insect Little Insect Me lo presenta Oye, pero Pero presentense ustedes ¿Qué están haciendo acá? Little Insect Es un asistente mío Está aprendiendo Ya Trajo el micrófono No lo trajo ni con cable Little Insect Ah, ¿in alámbrico? Claro ¿Qué es eso? Vaya tomarse una lección Little Insect Vaya tomarse algo Te veamos Y el otro El caballero de la claqueta Claro Él es mi Cámara encuadrada Mi cámara encuadrada Lo que nosotros necesitamos hoy día ¿Ya? Hablé con el señor Spigler Me dijo Vamos a hacer un documental De tu conexión matinal ¡Wow! Como el que anda haciendo Marco Enrique Ominami Así, entrevistando a famos Por Latinoamérica Claro De mejor calidad De mejor calidad Así que Hay que estar preparado Oye, ese es el micrófono En cualquier momento puede Ay, me asustó Todo puede pasar Casi me corta la oreja Todo puede pasar Silencio ¿Qué es eso? Todo puede pasar Oye Hoy día queremos conocer un poco Lo de adentro ¿Qué me ha conocido? Lo de adentro Queremos conocer lo de adentro De tu conexión matinal Y usted quiere Y usted quiere que nosotros Actuemos con usted Claro Que contemos parte de nuestra vida Oiga, pero espérense Este documental Corten Ya no le hagas más así No, tenemos que darle señal Para que corten la grabación No, pero nosotros no nos han dicho nada de esto Graben No Necesito eso Yo hoy día vi en la foto Dame esa cara Dame esa cara Ah, venía Dale Dale un close Esa cara Esa cara Ahí Eso De enojo Me gusta Me gusta que esté enojada Ruda Deja por el cara de enojo Demasiado ruda Demasiado ruda para mí Pero ponte cara de enojar a Carito Carito Si no te cuesta tanto Carito Ahora, lo que necesito de ustedes Lo que necesito de ustedes Es que ustedes puedan Por favor Contarnos algo muy simple en realidad Esto es muy simple Lo que necesitamos Que le cuenten a la cámara Con un rostro de alegría Pero a la vez triste Y por debajo necesito un sentimiento de Una emocionalidad De cariño Triste, alegría, cariño Triste, alegría, cariño Por favor A ver, pero no puede dar el ejemplo usted Little insect Pero espérense Acá puede ser, ¿no? Pero necesitamos un ejemplo Vamos, vamos Voy por ahí Sit down Ya Ok Yo digo Muy bien Vamos a robar Vamos a robar Little insect Ok, little insect Ok Cámara encuadrada Ok Lo que quiero es que nos cuentes No llores Tú tranquilo No llores No llores Necesitamos que tú puedas Transmitir a la gente Lo siento ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a tu conexión matinal? Eso es lo que quiero saber Ahora ¿Cómo llegó al matinal, Karim? Ahora Claro Action Mira Llegué Llegué por recomendación de Rose Roll Stop, 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 no, 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 no Rose, no, 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 no You Rose, nan You 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 ¿Cómo puedes cortar? Acá Apúntale abajo Bueno, no, 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 no Perfect Perfect No, 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 no Acá, acá ¿Qué es eso? Little insect Little insect Y ahora le cuento Action Llegué porque Rose Roll No, stop, 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 stop Por favor ¿Dónde está tu problema, hermano? ¿Dónde está tu problema? Tú, no Rose Action Te van a pegar Marqué un número Y dije, hola, soy periodista de Kiken Claro ¿Le interesa mi servicio? Por favor Stop, stop, stop Little insect, por favor Necesito que me entregues una cara de De pena primero Mucha pena Mucha pena en un principio Porque no tenías trabajo No tenías trabajo Estabas sin dinero Estabas comiendo Estabas viviendo de allegado Muy triste Ya Y llegó La mágica llamada De Tu conexión matinal Ok Dame tristeza Dame tristeza Dame tristeza Tristeza Quiero tristeza Muy triste Casi llorando Te duele todo Te apalearon Miren un sec Dame audio Miren un sec Dame audio Estás llorando Estás triste Action ¿Y esto no? Estaba muy mal Estaba muy mal Después de que ha ido Me había dado COVID Estaba solo Y No sabía que hacer con mi vida Alegría ahora Alegría Hasta que me llamó la Rose Roll Y me dijo Oye Quería trabajar en tu conexión matinal No Ok Ok Five minutes ¿Lo vamos a hacer con ella ahora? No Sigan ustedes No más Vamos a seguir contigo Ya Ok Pero estuvo bien Tenés talento Tenés talento Te quiero en mi equipo Gracias Ajá Carito ¿Vaí usted? No Para allá No me temas No me temas Le temo Le temo Vamos a hacer algo Algo Muy parecido Un segundo Five seconds ¿No? Five seconds Steven ¿Qué te está diciendo? Steven Steven Bien Bien Oye No me voy a estar llamando Por llamar de Whatsapp No se caiga Steven Ponlo en cámara Para ponlo en cámara Steven Yeah 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 Sí Tenemos aquí alguien Con brazos cortos Para dinosaurios Sí No 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 Fue presidente Wey Steven Steven Yeah Man Sí Que estoy trabajando Con un chileno Sí Sí Porque mi mamá Fue chilena Igual ¿Cuándo voy a tomar once Steven? ¿Ah? No No voy a ir A tomar café Ya no hay café De ese tipo Steven Ok 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 Thank you Thank you Bye Steven Gracias Suave 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 Sí Spielberg Tiene que llamar Y Lucas Ok Lucas Y Estelín Este momento Estelín No me engaño Ya siga No Ya No Ok Es un momento, es un momento, toca Necesitamos que muestres un poquito de felicidad Un poco de felicidad Primero felicidad, quiero felicidad en tu rostro Vamos, felicidad, estás contenta Te ha aumentado en el suelo La cámara, la cámara Hay falta arriba de la mesa Te ha aumentado en el suelo, Karen Estás contenta, estás contenta Sí, tus hijos te van a regalar un nuevo auto Estás contenta Y con esa alegría Con esa alegría me cuentas ¿Cómo llegaste a tu conexión, Martinal? Yo vería pasando Toqué el timbre y dije, ay, ¿qué hay acá? Y me gustaron las cámaras ¿Qué es eso? Ahora tristeza Pero muy triste, necesito mucha tristeza Piensa en momentos malos de tu vida En los peores momentos de tu vida Cuando estuviste ahí, mal, mal Arrastrándote por alguien o no sé Por algo, o por algo, no lo sé Busca ese momento triste Triste y dime ¿Cómo llegaste a tu conexión, Martinal? La nariz ¿Qué es eso? Abriete la nariz Triste, triste ¿Qué es eso? Dele Es que no puedo No puedo No, no puedo seguir Es que yo venía pasando Yo estaba en un minuto muy, muy duro Estaba... ¿Han visto ese fondo del pozo? Así En ese mismo momento ¡Corten! ¡Stop! 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 ¿Qué es eso? Necesito más tristeza Más tristeza Yo no... Vengo viajando del otro lado del mundo Estoy feliz, estoy feliz Más tristeza Por favor Action A veces Más tristeza A veces hay momentos que uno no... No se imagina que pueden pasar Yo venía acá Y los vi a ustedes Los vi tan felices Estaban contentos Y yo estaba... Estaba destruida ¡Stop! ¡Stop! Little insect Te voy a pedir por favor Little insect Que no le metas el micrófono En el orificio de la nariz ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Ok ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos bien, ¿no? Vamos perfecto Llevamos buenos minutos Ahora lo que necesito A ver, déjame un segundo Estás bien lo tuyo Me gusta Me gusta Se me falta un poquito más de emoción Sí, ¿ah? Vamos a tener que... Te vamos a... A hacer una herida por acá Que sepa que llores de verdad ¿Qué te parece? Esa técnica la aprendí yo Con James Cameron Ya 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 ¿Y qué iría? ¿A dónde sería Leria? ¿A dónde sería Leria? Cuando se cayó el Titanic Y le pegaron un azotazo Le gritaron Esa es una técnica La aprendí a él Ok ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Karen Yo sé Karen Aquí, por favor, Karen Ok Dame una toma Que es una toma para ambos ¿Ah? Solo para ambos Estos son los animadores De tu conexión matinal Que saldrán en el próximo En el próximo documental de Netflix Ahí está Ok 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 Ahí están Ellos son Ellos son Ahora dime ¿Cómo va el rodaje? Ya está El cassette Está grabado ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que no le pusiste? ¡Lince! ¿No le pusiste el cassette a la cámara? ¿No grabaste? ¿No grabaste? ¿No grabaste? ¿No grabaste nada, hombre? ¿Qué es esto? ¡Lince! ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Y a dónde se va? Nada, nada No sirve aquí No puedo trabajar con ellos Lo siento Vamos ¡Hagan eso! Nos vamos todos Por fin Ustedes muy bien Ustedes muy bien Ustedes muy bien Y el equipo muy mal No puedo trabajar así ¿Y yo? Sí Vamos a comerciar ¿Por qué mono? Vamos a comerciar Ella ¡Lilice! ¡Lilice! Ahí está, Lilice! Ahí está